Toda esta papaya que ustedes pueden observar acá en este bin se va a desecho. Pequeños golpes, pequeños rasguños, golpes de sol, pero en general la pulpa casi un 90% o un 95% está aprovechable. Los rechazos en los paquins de frutas en el Valle de Azapa pueden significar hasta el 30% de la producción cosechada en el valle. Además también previendo que en algún momento se pueda presentar un foco de mosca de las frutas, tenemos que tener alguna alternativa ya de salida para nuestros productos en caso de haber una barrera cuarentenaria aquí en la zona. La solución propuesta es este tipo de envase que viene con un tenedor en que la fruta viene lista para el consumo. Nuestro desafío es lograr que esta fruta dure 21 días refrigerada para que podamos comercializarla dentro del norte de Chile y ojalá todo el resto del país. El equipo de trabajo está formado por personal de la empresa Agromar, manipuladores de alimentos, monitor de calidad, jefe de logística y despacho y liderado el equipo por quien les habla, ingeniero en alimentos, asesor externo de la empresa, asistido por un químico laboratorista. Gracias.